Según registros de la personería, 14 feminicidios se han presentado este año en Medellín. Advierte además que 40 extranjeros son atendidos en albergues por estar en situación de calle. Son más de 40 extranjeros ingresados a centro de día por el hurto de sus pertenencias o consumo de sustancias psicoactivas. Lo que nos preocupa es que entonces no hay una ruta de atención clara, específica para esta población, porque esta población está ingresando al mismo albergue al que entran los habitantes de calle, que es el centro de día. Además, advierten sobre 25 muertes violentas de mujeres, 14 de estas catalogadas como feminicidios. Uno de estos casos no se ha clasificado aún y que cinco de estos no se pudieron clasificar por falta de información. Esto nos advierte que aún hay grandes retos, tanto en el procesamiento como en la investigación del escenario de un posible caso de feminicidio, lo cual nos daría no solamente unas cifras más exactas, sino la posibilidad de estudiar qué está pasando. En el 2021 y en lo que va del 2022 se han registrado mayor porcentaje de feminicidios íntimos en la ciudad.